Con el análisis de los retos, fortalezas y el cumplimiento de proyectos de la organización en el barrio, dio inicio el debate que tuvo como principal objetivo lograr la integración de cada cederista en las actividades que convoca la comunidad. Si alguien al final de esta reunión puede oírnos, puede interiorizar lo que estamos viviendo en este momento aquí, que nosotros somos felices en este momento que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo a nivel de país es difícil y si nosotros mismos en el ratico que tenemos para compartir con los demás vecinos y demás, que es nuestra gran familia, porque muchos como yo tienen su familia lejos y los vecinos son la familia más cercana que tenemos todos. Y si eso no lo aprovechamos en el poco rato que tenemos para estar juntos, no seríamos nada. Hemos cumplido todas las metas que se han trazado los CDR a través de la orientación que nos ha dado la dirección nacional y la dirección provincial de los CDR. Nosotros todos los años en el mes de enero hacemos la entrega de la cotización del 100% de todos los cederistas como el aporte a la patria y los trabajos voluntarios todos se realizan. Así pudo conocer en Cienfuegos el vicecoordinador nacional de la organización, Vladimir Sauri Bermúdez, en la asamblea piloto al décimo congreso de la estructura cederista, realizado en la zona 183 del reparto Tulipán. Me dijeron que aquí habían invitado a algunos presidentes del resto de los CDR de la zona y eso es lo que pretendemos. Miren, que ustedes discutan de manera clara, diáfana, entre vecinos los problemas y las soluciones a ellos en el barrio. En una organización que ya cumplimos 62 y vamos para cumplir 63 años decredada por nuestro comandante, nuestro invicto comandante en jefe. Nosotros, a nombre del Secretariado Ejecutivo Nacional, a nombre de la dirección del partido que nos acompaña hoy, del Comité Central, de la provincia, felicitarles a ustedes y agradecerles este momento tan agradable y valga la redundancia que nos han hecho vivir. Y les reitero, ustedes lo que nos han dado hoy es energía para seguir apostando por la organización que fue creada con un nombre categórico, Comité de Defensa de la Revolución que hoy tiene tanta vigencia y tanta vitalidad como hace 62 años cuando nos creó el líder histórico. En la cita quedó ratificada la estructura ejecutiva y fue aprobada Niurka García Amaro como propuesta para la dirección municipal de la organización y precandidata al décimo congreso. También fueron reconocidos cederistas por su destacada participación en las tareas comunitarias. El encuentro concluyó con el llamado a continuar trabajando en el perfeccionamiento desde la base en la mayor organización de masas en el país. Yungiel González Hernández, Noticias UR. 62 aniversario, lo hicimos aquí con...